¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Nat Valenzuela y bienvenidos a este video. Yo lo he titulado el video especial porque desde siempre debo confesar que quise compartir con ustedes, con mis seguidores, con mi comunidad, con mi familia, mi gusto y mi fascinación por los olores, por los aromas. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los perfumes que me acompañan en mi cotidianidad. Les voy a enseñar desde el primero que me acompaña desde que llegué a Ciudad de México hasta mi última adquisición. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Mi primera adquisición fue esta manzanita. Desde siempre tuve como una fascinación por ello. Siempre me han gustado los aromas que huelen pues bien, que huelen rico, que huelen cool, fresco. Pues yo soy de tierra caliente y siempre luché con el tema de uno estar en sudoración plena 24-7 porque hace demasiado calor. Entonces creo que un gran aliado en ese clima pues es un buen perfume o un buen splash. Como en ese momento yo lo usaba cuando yo estaba en el colegio, pues no tenía para comprar un perfume. Pero luego llegó la manzanita. Esta siempre la quise tener y por fin llegó a mi vida tan linda. Este perfume se llama Be Delicious de BKMI. Entonces resulta que este perfume cuando yo fui a comprarlo, más bien resulté comprándolo por precio de mi esposo que por gusto propio. Sí es un perfume muy rico y creo que se acomoda muy bien justo en esta época de primavera-verano que hace calorcito. Porque es un perfume que tiene muchísima personalidad en esta época por las notas que emana. Si es cítrico, súper rico, medio dulzón. Es de esos perfumes que ya tuvieron su época. Pero pues todavía me queda un poco. Además siento que lo puedes conseguir a un precio módico en el mercado. Es decir, que es hace químicos. Vamos con el segundo perfume que llegó a mi vida estando aquí en Ciudad de México. Este perfume lo olí en una amiga y íbamos saliendo de jugar bolso y le dije, ¡Ay, oye, qué rico huele! Y me dijo, no, imagínate que el perfume lo compré en una revista. Yo en una revista, ¿cómo se llama la revista? Bueno, resulta que esa revista la vendía la recepcionista del Cepat, mi hermosa y bellísima Claudita. Y le dije, oye, Claudita, ¿tú tendrás este perfume? Me dijo, ¡Ay, Mati, sí, no! La verdad es que es muy rico. Creo que viene en esta y en otra presentación. Esta me parece la más deliciosa. Es súper fresco. Es de esos perfumes que los puedes usar todo el día porque siempre te van a penetrar súper bien. No es hostigoso. Y también creo que apoya muchísimo el bolsillo. Vamos con el siguiente perfume que llegó. Este ya fue unos mesesitos después, digamos, que quería comprarme un buen perfume. Y no porque los otros no sean buenos perfumes. Resulta que necesitaba como un perfume elegante que pudiera usar que en ocasiones especiales. Entonces, llegué a este que es de Tom Ford. Se llama White Patchley. Es muy rico. Pero lo que más me llamó la atención del perfume es el envase porque es un envase raro. Y creo que me siento muy identificada con él. Es un aroma un poco sofisticado. Yo diría un poco muy, muy sofisticado. Tom Ford saca este perfume y la verdad es que está muy, muy rico. Y siento que es un perfume diferente. Quizá no es de esos olores que a todo el mundo le encanten. Pero pues yo me siento un poco identificada con él. Sobre todo por el envase, ya lo saben. Bueno, y después de White Patchley, llega un perfume en el que me sumergía una nueva experiencia de vida. Porque resulta que nunca en mi vida había comprado un perfume por internet. Es que me dijeron, detalle, no compre un perfume por internet. Uno cuando va a comprar un perfume, tienes que ir hasta el lugar y tienes que olerlo. Tienes que sentirte identificado con el perfume. Pues resulta que este perfume me conquistó por su envase. Sí, porque me parece un envase bastante peculiar, chistoso, diferente. Ya saben, es como un spray de limpieza. Creo que este perfume tiene tres versiones. Una dorada y otra que no recuerdo qué color es. Y esta. Entonces cuando llegó a mí dije, no sé. Como que está delicioso. El aroma o la nota que más me llega es la de bergamota. ¿Bergamota? Porque me encanta la bergamota, ¿no? Creo que fue como esa nota más atractiva que viene este perfume. Pero sí, la verdad sí está muy rico. Me siento un poco más identificada con perfumes diferentes. Porque este está medio dulzón. Igual es muy rico, muy fresco. Y siento que para esta temporada, porque justo lo compré hace un año, pues viene muy bien. Que porque no me super fascine, no quiere decir que no sea uno de mis favoritos. Claro que sí. Lo que pasa es que los perfumes se tienen que utilizar en distintos contextos. Y uno no puede andar siempre con el mismo perfume. Bueno, en lo posible, ¿no? Entonces el perfume que uno se pone en el día no es el mismo que se pone para la ocasión especial. O no es el mismo que se pone para la noche. Debemos tratar de hacerlos como nuestro kitsito de perfumes así. Bien cuquito, bien chiquitito. Para que ustedes puedan tener esas herramientas exactas, precisas e importantes para la cotidianidad. Que se relacione con un buen aroma. Entonces, bueno, está este de Moschino, que es muy rico. Siento que es como para la cotidianidad. No sé si me lo pondría para una ocasión especial, por ejemplo. Este te dejo a un lado mi colación. Y luego regresa a mí otra compra por internet. Resulta que mi perfume favorito de la vida es uno que ya no existe. Se llama Womanity de Thierry Mugler. Es una casa que sacó una edición especial de este perfume. Y es absolutamente espectacular. Qué lástima, de verdad, que ya no lo saquen. Es un perfume raro, diferente, así como yo. Por eso me sentía tan identificada con ese perfume. Y resulta que quise probar otro perfume. Este me llamó mucho la atención por su nombre. Alien de Thierry Mugler. Empezando desde el empaque, está un poco así como sofisticado. El colorcito moradito. El frasque. Cool. Pero luego cuando me lo pongo, sí me gusta. Pero siento que es un poco empalagoso. Como que pasan las horas y sigo oliendo y oliendo demasiado, demasiado. Entonces llego un poco a hostigarme. Por eso esta preciosidad solo se guarda y solo sale hasta el otoño y hasta el invierno. Bueno, resulta que el siguiente es un perfume que también me entró por los ojos. Este me encanta porque en su envase viene un felino. Y ya saben que soy amante de los gatos. Básicamente está nuevo porque pues es que no lo he usado mucho que digamos. Este es un perfume un poco más señorial. Este es de Cartier y se llama Panther. Y siento que es delicioso como para entre unos añitos, ¿no? Cuando yo compré este perfume, en la descripción decía que era para mujeres seguras, sofisticadas, elegantes. Creo que con algunas me llegó a sentir un poco identificada. Lo conservaré unos añitos más. Y puede que en algunos días, otoñales y de invierno, pueda salir nuevamente del clóset. Porque se puede apropiar para esa época, pero para ahora creo que no. ¡Imposible! Luego de este... Vamos a limpiar la vida en este lugar. Vamos a dejar que todo fluya. Ok, está bien, ya. Luego de este perfume llega a mí el tesoro más tesoro de todos. Resulta que en mis últimas vacaciones estábamos en un centro comercial y pasamos por una tiendita un poco pintoresca, divertida, diferente. Me llamó mucho la curiosidad. Resulta que es una tienda o una franquicia más bien australiana. Y este perfume es mixto, unisex, para hombre y mujer, como lo quieras llamar. Pues se llama Tacit y es de E-Soft. Este perfume me encantó. Creo que fue una compenetración entre él y yo así, amor a primera vista. Es absolutamente encantador, revelador. Sexy, llamativo. Este perfume es como la tapa del enamoramiento. O sea, es perfecto. Este perfume debería usarse en alguna reunión importante, en algún compromiso laboral en el que quieras resaltar. Que todos te digan, mmm, qué bien hueldes, qué traspuesto. Este perfume me encanta y pues bueno, siento que me delata, ya se me va a acabar. El tema es que aquí no lo consigo, no lo consigo por internet. A ver quién se ha piado de mí. Pero este está delicioso. Este perfume sí es un poco costoso. Esta fue una de las inversiones de perfumes que hice este año. Pero siento que vale mucho la pena. A veces pensamos con la cabeza fría en cuanto al dinero, pero siento que tú te lo mereces. Vale muchísimo la pena que tengas esas inversiones contigo misma. Luego de ese dije, no, pues es que ese perfume me costó un dinero y no lo quiero usar todo el tiempo. Entonces voy a comprarme uno que me encanta, que ya había usado hace unos años y que me recuerda a épocas muy bonitas de mi vida. No sé si les ha pasado, pero yo siento que los perfumes se parecen a las personas. Entonces cuando tienes un buen recuerdo de una persona, entonces pues obviamente llegan a ti esos flashbacks bonitos de Ay, sí, esta persona es así, esta persona me regaló estos momentos bellos. Y así es el perfume. Si un perfume tiene una buena connotación experimental de alguna situación, lo vas a amar. Pero si viviste un momento oscuro, triste, desolador, pues seguramente no te va a gustar mucho ese perfume. Entonces este quise regresar a mí porque me parece divertido, el empaque es súper cool. Y pues no podría ser de otro, sino de Mosky, ¿no? Este está muy fresco, este perfume me gusta muchísimo. Se parece o tiene notas muy parecidas a uno que me gusta que se llama Like Blue de Dolce & Gabbana. Es un perfume sofisticado y además que va a ayudar muchísimo a tu bolsa. Siento que es como el que te va a sacar de apuros, pero si lo pones en la balanza no te va a costar tanto. Bueno, pues aquí está otra opción, muy buena opción de Moschino. Vamos con el siguiente. Resulta que quería yo como un perfume para ir al gym, para oler bien, porque pues ya saben, uno en el gym que suda, que corre. Entonces dije, no, quiero uno, pero que tampoco sea tan costoso. Entonces fue una tienda que es muy famosa, que venden ropa interior. Sí, César. Fui a buscar un splash, pero al final la vendedora me resultó colocando por los ojos este perfume. Esta es la fragancia más famosa de esta tienda de ropa interior. Y resulta que sacaron una edición especial, que es esta que todavía no la he usado. Quizá la prueba de la siguiente bebé de primavera o quizá se la regale un aliste. Este perfume, además de todo lo que me vendió la vendedora, ¿no? Pues me pareció muy práctico, siempre había querido tener un perfume para cargar en la cartera, que fuera en rolón, que fuera práctico, que no fuera a pensar que se me va a quebrar o que se me va a dañar el empaque. Y tiene una presentación muy bonita, huele muy bien, está entre cítrico, dulce y siento que pega delicioso para esta época del año. También tiene un precio bastante módico al bolsillo. Siento que es así como de esos detalles de fina coquetería que tienes que tener. Bueno, pues este es Victoria's Secret Bombshell. Entonces sigo con este perfume, que este perfume, desde que supe de él, de su existencia, siempre lo había querido tener. Pero era como de esos amores platónicos que dices, no, que es que por más que intente, por más que quiera, por más que ahorre, pues no. Me puse en la tarea de hacerlo y dije, me lo voy a regalar, me lo voy a comprar. Yo reitero, realmente pues si uno trabaja es para darse gusto a uno mismo. Entonces llegó a mí Royal Princess de Creed y es un perfume absolutamente espectacular. Es un perfume con muchísima personalidad. Es un perfume con el que aprendí a ponerme perfume, que llevaba 29 años de mi vida sin saber cómo se ponía un perfume. Resulta que uno antes llegaba y se colocaba el perfume así, ¿no? Y me decía, ay no, ya, ya me puse el perfume, ya huele delicioso. Pues resulta que no. Corrección. Así no se pone el perfume. La manera apropiada de ponerse un perfume es de manera lejana a tu cuerpo para que todo lo que emana el dosificador del perfume llegue a distintos poros corporales. Eso está muy sofisticado. Básicamente lo que tienes que hacer es esto. Así. Si ustedes alcanzaron a ver, llegaron distintas notas a toda esta parte de mi cuerpo, a toda esta parte de mi brazo. Entonces, conforme pasen las horas, voy a dejar una estela, ¿no? De repente no les ha pasado que pasa a alguien y dicen, ay, qué rico huele. Pues seguramente esa persona sabe cómo ponerse un perfume y lo hizo de esta manera. Siento que cada splashazo de este perfume, pues vale. Ya ni me quiero acordar para que no me duela el codo. Pero sí es un perfume absolutamente espectacular. Y pues bueno, me siento completamente feliz de que haga parte de mi staff de perfumes y es de mis últimos hallazgos, ¿no? Absolutamente encantador. Raro. Misterioso. Con personalidad y chingón. Y pues bueno, esa es la presentación de mis perfumes, los que me acompañan ahora mismo en mi cotidianidad. En otro video ya les platicaré de por qué esta fascinación por los olores y por los ambientadores y demás. Pero yo les quería enseñar esto porque sí era importante para mí que supieran este gusto que tengo. No sé si es que es un fetiche, ¿no? ¿Verdad? Un fetiche es otra cosa, ¿no? La verdad es que siempre quise hablarles de perfumes y como ya tengo este espacio para hacerlos, quería que supieran de este gusto, que de pronto aprendieran este tipsito. Seguramente muchas de ustedes ya lo saben. Seguramente muchas de ustedes no lo saben. Hay otra cosa que aprendí con este perfume y es que muchas veces lo que nosotros hacemos es esto. Si no, borrar el perfume. Borrar para que todo huela, pues no. Si hacemos así, matamos las notas del perfume, entonces esto tampoco lo debemos hacer. De verdad estoy muy, muy contenta de haberles compartido este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido en algo. Pero viene la parte que más me gusta porque yo quiero compartir con ustedes este gusto por los perfumes. Por ende, quiero hacerlos partícipe de uno de mis perfumes. Así que les quiero compartir una dinámica que espero no enredarme al explicar. Y entonces el feliz ganador recibirá en su casita un perfume regalado por mí. No se preocupen por el envío, yo se los mando para no hacerles más largo el video. Muchas gracias por quedarse hasta el final, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por los likes. Aquí les dejo mis redes sociales para que se suscriban. Por aquí nos seguimos viendo, por aquí nos seguimos leyendo. Los quiero muchísimo, les mando un besos y apapachos, hasta la próxima. Bye.